Música Música Este año los escritores estarán formulando más maneras creativas para celebrar el cumpleaños del Cucalambe de manera virtual. El Cataura de la Décima es un espacio patrimonial de la cucalambiana, no solamente por los años que lleva de creado, sino porque se funda con la misma cucalambiana, desde aquel íntimo espacio que comenzaron solamente los escritores y los trovadores sentados en las ruinas de la casa del Cucalambe en el Cornito hasta lo que es hoy, donde se entrega el premio más importante de la décima escrita en Cuba, que es el premio Cucalambe. La filial de la Fundación Nicolás Guillén se unió en una convocatoria de manera virtual para que las mujeres del mundo que desde la décima puedan expresarse, lo hagan. A Itaca me voy de viaje, aunque el destino sea largo. Venceré el desliz amargo para llevar el linaje de tu tiempo en un carruaje. Serena ha sido la esencia. Cabafis, no eres ausencia, eres espera en andenes. Impedirás a los trenes de Poseidón su presencia, aunque difuso el destino. Sean de mucha delicia los emporios de Fenicia, a Itaca, a Floro Sintino. Por Egipto algún camino, conoceré de sus sabios los recuerdos. Los agravios quedan siempre en la memoria, hasta desgranar la historia de la verdad en mis labios. ¡Suscríbete al canal!